Hola, bienvenidos a LibreBuy. Un buen sistema de salvas de datos te permite estar tranquilo, calmado y relajado. Y hoy te traemos una herramienta que se llama PGBatWeb. Una herramienta que te permite hacer salvas de seguridad a tus bases de datos Pogre SQL de una manera intuitiva. Esta herramienta está desarrollada en Golan y es desarrollada por un guatemalteco. Dentro de las características podemos ver que tiene una interfaz web intuitiva. Permite programación de backups. Lo vamos a ver ahora. Monitorización. Te permite descargar los backups. Además te permite hacer restauración de esos backups. Soporta varias versiones de Pogre SQL 16, 14, 15, 16. Debe soportar la versión 17. Te permite además almacenar localmente los backups o subirlo a un almacenamiento S3 o compatible como por ejemplo Minio. Y así también podemos ver que tiene hooks. Lo que te permite recibir notificaciones cuando los backups se hayan completado, hayan terminado. O sea, se hayan terminado o hayan fallado. Y también te permite recibir notificaciones de otros eventos. Garantiza la seguridad encriptando la información sensible con PGP. Y por supuesto está liberado bajo una licencia mic. Licencia libre. Para probar este sistema, que ya les digo, es excelente. Se descargan este ficherito que está aquí. Ya yo me lo descargué. Y le pueden cambiar. Por supuesto le deben cambiar lo que es el password. Yo les recomendaría que dejen la información de Postgre, esta que está aquí, tal y como está. Solo cambien esta contraseña que está aquí. Y cambien esta contraseña que está aquí. Y lo demás lo dejen tal y como está. También les sugiero quitar el mapeo de puertos porque no hace falta. Lo que les sugiero es que dejen entonces este Postgre es un código que está aquí. Y es un código que está aquí. Y es un código que está aquí. Y es un código que está aquí. O sea, guardar todo lo que es los metadatos que ya lo hace de por sí el PGPBatWet. Otra de las cosas que podemos ver aquí es que usa una clave para realizar la encriptación de la información sensible y que la debe cambiar también. Dicho esto, yo les voy a presentar aquí aproximadamente... Bueno, no estoy... Deja ver. Yo creo que no estoy aquí donde... Yo creo que ahora sí. Yo les voy a mostrar mi Compose y no voy a entrar en detalles porque tenemos una serie sobre Docker aquí en el canal. Les invito a que vea la serie para que vaya de principiante a pro en Docker. Tiene alrededor de 10, 11 videos y vamos a completarla con un video final. Que estamos por hacer. Bueno, bien. En fin. Esta es la información que tengo yo acá. Los backups locales se van a almacenar en este directorio que sería un directorio relativo a este que está acá. Y también se va a almacenar... Aquí vemos cómo se monta un volumen que también va a ser relativo a este directorio. Y el mapeo de puerto de la interfaz web, que es un interfaz web, es del 8085. Dicho esto, pues hacemos... Nos basta. Ya yo me descargué las imágenes. Por eso van a ver que me voy a crear rapidito los contenedores. Docker Compose Add. Si pone la "-d", es en background. Docker Compose Add. Y lo próximo... Ya, listo. Lo próximo que vamos a hacer es acceder a el host local, que sería 127.0.0.18085. Acá está. Administrador. Le puedo poner, por ejemplo, admin de administrador. admin.arrobalibreby.net. En la contraseña... La pongo acá. Y creo el usuario. Ok, perfecto. Podemos ir al... Bueno, estábamos. ¿Para qué vamos a ir si estábamos en el repositorio de GitHub? Aquí podemos cambiar el tema oscuro o claro. Y ahora nos autenticamos con el usuario que acabamos de crear. Falló. Pues falló, falló, falló. Me habré equivocado a la hora de crear el usuario. Pues cayó. Bueno, no importa. ¿Por qué no importa? No hay manera. No veo que así rapidito hay manera de cambiar el usuario. Así que vamos aquí a ver si hay alguna manera de que... Bueno, otras configuraciones. Podemos especificar la zona horaria y demás. Y aquí podemos cambiar. Podemos cambiar... Podemos cambiar... La contraseña. En este caso tenemos que ver... "-cchainpassword". Y de esta manera podemos cambiar la contraseña. Bien. Pues acá vamos a lanzar una terminal. Está en projects. Vendor.pg. Bueno. Tenemos que cambiar la contraseña. Docker. Compose. PS. Ahora docker... Docker. Compose. Ex. Nombre del servicio. Que es pg. Web. Y el comando. En. Password. Le vamos a poner el it. No hace falta. Vamos a ver así. Porque estoy ejecutando un Docker Compose. Aquí está. Vamos a ver si es que me equivoqué en... En algo. Y me dice que ese usuario está ahí. Ah, es que no encontró. Bueno. Realmente tengo... Tendría... Tendría que... Realmente tendría... Claro. Ahí el problema es que ahora no recuerdo cuál fue el usuario que le puse. Parece que me equivoqué en la hora de teclear. Y tendría que detener el video. Lo voy a detener. Para ver cuál es el usuario que cree. Aunque si a usted le pasa igual. A usted le pasa igual. Podemos... No voy a detener el video. Me estoy extendiendo. Pero no lo voy a detener. Eh... Sería bueno... Pues... Poder listar los usuarios. Por lo menos. Y si es posible. Claro que es posible hacerlo. Eh... Claro que es posible. Pero tendríamos que... Meternos al... Al... Postgres. A este Postgres que... Está aquí como parte de los servicios. O sea... A este que está aquí. Buscar... La base de datos. PgBadWeb. Buscar los usuarios. Y... De esta manera... Buscar... El usuario. Y... Pues... Sería un poco más trabajoso. Sería un poco más trabajoso. Pues... Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Eh... No nos vamos a... Vamos a hacerlo. Realmente... Me va a llevar más tiempo de lo que... Que debía. Pero... ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno... Lo hacemos así. Docker Compose. Excel. Vamos a poner... Menos it. Yo creo que nos hace falta. Aquí... Postgres. Este servicio. Y... ¿Qué vamos a hacer? Aquí... Vamos a ejecutar... BIN... BAS... PSQL... Menos... Postgres. Es el usuario. Vamos a... A quitarle esto. No hace falta. Eh... Ok. No hace falta. Así. Ya estamos. Eh... Perfecto. Ahora... ¿Qué podemos hacer? Bueno... Podemos... Cambiar a la base de datos. PgBatWet. Podemos listar las tablas. Digo... Podemos listar las tablas. Y aquí están... ¿Eh? Database. Destination. Users. Y... Podemos... Seleccionar... Select... Caster... From... Users. El... Postgres se pone un poquito pesado con eso. Y... Claro... Ya está acá el error, eh. Nótese... El usuario. Me equivoqué aquí, eh. Me equivoqué con este usuario. Bueno, bien. Ya sabemos el usuario. Así que... Podemos ejecutar nuevamente... El comando para cambiar el password, eh. User email. Ahora sí. Me equivoqué en el nombre del usuario. Así que... Yo cojo este que está aquí. Lo pego aquí. Y el password es este. Perfecto. Ahora vamos acá. Ok. Y dice que este no es el usuario. Por supuesto que ese no es el usuario. Porque el usuario es este. Me equivoqué. Bueno, bien. No importa. Estamos aquí ya. Como pueden ver. Vamos a ir al profile. Se puede cambiar, eh. Ya yo lo puedo cambiar aquí. Le puedo poner una nueva contraseña. Perfecto. Y si hago ahora... Un log... Gajo... Login. Van a ver... Que funciona. Bueno, me he demorado más por este inconveniente. Pero yo creo que era necesario. Ya estamos acá. Bien. Entonces, esta es la interfaz. La interfaz web. Una interfaz que te va a permitir crear tus salvas de seguridad de tus bases de datos PostgreSQL. Y lo primero que debe hacer es crearse una base de datos. Una conexión como tal, eh. Y aquí, pues, tenga en cuenta esta cadena de conexión. Y yo le voy a poner pagila. Porque es una base de datos de ejemplo para PostgreSQL. Puedo seleccionar la versión. Voy a seleccionar la versión 16, que es la versión 16. Luego pongo PostgreSQL, que es la cadena de conexión. El usuario... El usuario es el usuario... ¿Con qué usuario cree? En PostgreSQL. El mismo cree el... O sea, yo tengo otro contenedor aparte. Tengo otro contenedor aparte. Donde tengo un mapeo de puerto. Y con ese contenedor me cree un servidor PostgreSQL. Y lo que hice fue un mapeo de puerto. Y voy a acceder a esa base de datos pagila, eh. Está en otro contenedor. Pero les digo, si usted quiere profundizar en el uso de los contenedores, vea la serie. Aquí la contraseña 123. El servidor es... No puede ser local, sino... No puede ser localhost. No puede... Tiene que ser la IP local. Aquí le puedo poner el puerto. Nunca está de más. 432. Y la base de datos pagila. Le hago un test connection. Perfecto. Le hago un save. Y como pueden ver, ya yo tengo creada la primera conexión, eh. Primera conexión. Primera base de datos. Lo próximo que debo hacer... Puedo crear un destination. Este destination puede ser un S3 o compatible. Aquí están las características para crear ese destination. Lo próximo que puedo hacer es crear un backup. Vamos a crear un backup. Aquí le ponemos pagila. Backup. Y me resulta sumamente interesante este sistema de backup de Postgres. Está muy, pero que muy, muy interesante. Muy bueno. Bueno. Aquí... Local backup. Le digo que sí. Porque no me creé... No me creé ningún destination. Chrome expression. Tenemos un video. Tenemos... En... En... En librebyte.net. En el blog tenemos también sobre Chrome. En el canal tenemos un video. Les invito a explorar el canal para que tenga más información al respecto. Aquí yo voy a asumir que voy a hacer un backup cada una hora. Y serían 3 y 1 a 4 y 1 a 5. Perfecto. Aquí la zona horaria. Yo puedo poner acá mi zona horaria. Acá mi zona horaria. Perfecto. Y aquí donde va a estar mi... Mi backup, ¿no? Puede ser pagila, por ejemplo. Yo quiero que esté en pagila. Relativo al directorio. En este caso sería el directorio donde inicie mi contenedor. En este caso, este contenedor, ¿no? ¿Cuántos días de retención? Puede ser un 30 días. Quiere decir que luego de esos días, o todos los backups que se hicieron anteriormente o antes de 30 días, o que tienen más de 30 días de creado, se van a eliminar automáticamente. Está muy, pero que muy bueno este sistema. Si es automático o es manual. Y entonces, ¿qué más nos falta acá? No, no nos falta nada más. Vamos a salvar y ya tenemos nuestro primer backup. Podemos ver los executions. No hay ningún executions. Entonces, lo podemos ejecutar manualmente. El primer backup. Lo podemos ejecutar manualmente. Listo. Si vamos a execution. Aquí está. ¡Qué interesante! Ya me creó dos, ¿eh? Me creó dos. Vas aquí. Si vas a uno de estos, vas a ver los detalles. Está muy bueno, pero que muy bueno. De esta manera puedes, puedes hacerle copia de seguridad a tu base de datos. Está muy bueno para una red de área local. Está muy bueno para... Bueno, sí, red de área local, ya sean domésticas o empresariales. Está muy bueno. Incluso está bueno para desplegarlos en la nube. Está muy, pero que muy bueno. Bueno, ha hecho un trabajo excelente. Bueno, son dos. Realmente hay dos contribuidores a este proyecto, pero el creador es Luis Eduardo, que es guatemalteco. Bueno, bien. Nos descargamos o podemos eliminar manualmente el backup. Aquí están los hooks. Bueno, también se pueden hacer un restore. Se hace un restore. Vamos a ver aquí. Te lo estaba diciendo. Seleccionas tu base de datos. Existen para una base de datos que existe, ¿no? O otra base de datos. Lo puedes incluso en otra base de datos. Qué interesante está esto, porque puedes migrar de un servidor a otro usando esta herramienta que está muy, pero que muy, muy buena. Y si es una base de datos existente, bueno, aquí la seleccionas. Le dice Start Restoration y listo, ¿eh? Yo lo puedo hacer aquí porque, por supuesto, está siempre en modo prueba, pero está muy, muy, muy bueno, ¿eh? Le confirmo. Dice que... Ok, perfecto, ¿eh? Se restauró. Y aquí ahí pueden monitorear ya el proceso de restauración. Aquí tenemos los web... o los up up… webpage... Donde puedes crearlo, ¿no? El tipo de evento que quieres notificar. Luego, y quieres activar el web up. Si está activo o no. La URL. Llamas a una URL. Cuando se llame esa URL, puedes hacer cosas con eso, ¿eh? POS... Aquí header. En fin, puedes enviarle un header determinado para que no esté público este endpoint de aquí y puedes enviar incluso un kit una llave, un valor o cosas un objeto en formato JSON está pero que es muy muy bueno este sistema de backup espero que les sea útil espero que les ayude a tener tranquilidad que les ayude a tener esas salvas de seguridad que siempre es bueno tener siempre es bueno tener una salva de nuestros datos porque una vez que se pierden es muy difícil recuperarlo siempre se puede recuperar pero es muy pero que muy difícil y esto es lo que quería mostrarle en este video así que nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres